Soy Enric Pastor, periodista especializado en diseño y arquitectura. Estoy en el Hotel de Mar y esta es mi suite favorita. El Hotel de Mar es un proyecto del arquitecto José Antonio Coderc, construido a mediados de los 60 en Mallorca. Fue muy innovador porque planteó el hotel como un mirador. La habitación es muy amplia, muy luminosa y te permite estar disfrutando siempre de la misma luz natural. Y si quiero desconectar, solo tengo que dar un paseo por los jardines o por la orilla del mar. Bueno, y ahora ya sabéis porque esta es mi suite favorita.